¿Qué tal, Franco? Bienvenido a Perú 21 TV. Franco, muchísimas gracias. Espero que hayas escuchado. No sé si pudiste escuchar a Gustavo Adrián Zeyn. Él habla, y quiero empezar por ahí, Franco. Bueno, Franco es investigador del Centro Huíñac. Me olvidé de presentarte, perdóname. Él habla de que no es por ahora necesario cambiar a personas dentro del gabinete que él asume. Porque él dice que ya hace una semana, un poquito más, se hicieron algunos cambios y él se suma a esos cambios. ¿Tú consideras que Adrián Zeyn hizo bien en no cambiar ni un solo miembro, ni un solo titular de alguna de las carteras? Yo creo que más que decir se hizo bien o hizo mal, digamos, es lo que representa el hecho de que no haya hecho ningún cambio. Acá estamos teniendo una situación atípica, que es cambio de primer ministro, pero ningún otro cambio. Eso significa que es probable que la cuota de poder, digamos, o la facción que representaba del gobierno, Otárola, se ha mantenido relativamente estable. Este, ustedes también escucharon probablemente todos los mensajes, los chismes que se decían cuáles podrían ser los futuros primeros ministros y se decía que podía ser un representante de Acuña, un representante del hermano Nicanor Boluarte, un representante de diferentes espacios políticos. El hecho de que no haya cambiado nada y que además Otárola haya salido sin criticar mucho a Nicanor Boluarte, lo que nos habla, lo que nos dice, es que esta repartición del poder que hay dentro del tina Boluarte entre la gente alrededor suyo, se ha mantenido estable. Y yo creo que esa es la conclusión a la que podríamos llegar y que se manifiesta de la manera que esto es escrito. Se manifiesta de que, bueno, como las cuotas de poder se mantienen igual, los ministros se mantienen igual. Gustavo Adrián Sen es, por lo que entiendo, no sé si tú concluyes conmigo lo mismo, es una continuidad del estilo Otárola. Totalmente. No solamente a nivel comunicacional, a nivel político, que uno esperaría que no sea tan distinto de lo que vimos, por lo menos de la última fase de Otárola, sino también por una cercanía hasta, yo diría, personal. Pero sí, yo creo que podríamos hablar de una continuidad. Y, Franco, en el Congreso de la República, bueno, lo primero, la bancada de izquierda, lo que van a comenzar a hablar es el discurso que tuvo Adrián Sen y que ha hecho referencia ahora en su discurso, ¿no?, frente a lo que sucedió en diciembre y enero, ¿no?, las protestas violentas que todos vimos en diferentes regiones del país. Lo ven a Adrián Sen como un defensor de Dina Boluarte. ¿Cómo crees que tomen esto las bancadas de izquierda? Seguramente con mucha hostilidad y con la misma hostilidad que tenían contra Otárola. Y no solamente yo ampliaría a no solamente las bancadas de izquierda, yo diría a las organizaciones de izquierda que tenían este rechazo tan fuerte contra Otárola por justamente todos los eventos y también todas las declaraciones que se hicieron a inicio, digamos, del primer trimestre del año pasado, no se van a olvidar con Adrián Sen, ¿no? Yo creo que se están transfiriendo, traspasando directamente, ¿no? Este, no solamente Adrián Sen va a seguir probablemente la política, sino a manera de declaración ha estado en el mismo nivel de lo que estuvo Otárola, ¿no? Y de repente probablemente por eso es que también ha sido elegido, ¿no? Dina necesitaba o siente que necesita alguien que lo pueda proteger de todas las hostilidades que ella está recibiendo, ¿no? Definitivamente no se puede esconder que ella es una presidenta muy débil, ¿no? Entonces necesita gente que la defienda en ese sentido, ¿no? Claro. Franco, pasando un poquito a Alberto Otárola. Él ayer se fue con la pata en alto, denunció a Martín Vizcarra, anunció que saldrá a las calles. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de Alberto Otárola? Probablemente va a seguir teniendo un rol, no sé si la palabra es decir en las sombras, pero un rol presente en el gobierno, ¿no? Ya no como primer ministro, ciertamente. Pero él es una persona cercana a Dina Boluarte, ¿no? Y si se mantuvo tanto tiempo, más de un año que es atípico en el Perú, si se mantuvo tanto tiempo en el poder, a pesar de todas las críticas, de la debilidad, de la aprobación, de las confrontaciones políticas que había, era principalmente por la confianza que tiene con Dina. Y esta confianza que tiene con Dina no va a desaparecer por los eventos que sucedieron, no va a desaparecer tan fácilmente. Entonces, lo que yo creo que se podría esperar es una presencia no visible o no tan pública de Otárola, pero de todas maneras con un rol dentro del gobierno. El factor Antauro-Humala, del que habló Alberto Tarola, y claro, del que también nosotros hemos hablado en Perú 21, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros hicimos público los resultados de una encuesta que hizo Ixos para Perú 21 Foro, en donde claramente Antauro-Humala salía con una aprobación un poco alta para las expectativas que se tienen en este momento, junto a la señora Keiko Fujimori. ¿Cómo ves, tú crees que Alberto Tarola sea el personaje indicado para, como él ha dicho, para hacerle frente a Antauro-Humala en una posible postulación a la presidencia? No, definitivamente, Otárola. Es muy difícil que pueda tener un futuro, vamos a decir, electoral, probablemente, o por lo menos como candidato presidencial o dentro de una plancha, ¿no? Podría tal vez tener en algún tipo de elección de nicho, ¿no? Pero no una elección mayor. Y discursivamente se me hace difícil pensar que también pueda ser una contraparte o un adversario para Antauro, ¿no? Pero, por otro lado, también, aprovechando lo que dices, ¿no? Antauro, ojo que por el momento, él tiene menos de la mitad de la que tenía previo a la caída de Castillo, como aprobación. Y estamos hablando de menos del 10%. Hay un núcleo, vamos a decir, muy duro antisistema que sí, va a votar por él, pero no está convencido en este momento de votar por él como lo estaba hace dos años o hace año y medio, ¿no? Ahí estábamos hablando de Antauro con dos cifras, con dos dígitos de intención de voto, mucho más robusto, ¿no? Yo creo que Antauro, más que nada, está preocupado por lograr consolidar su candidatura en esta especie de primaria de izquierda que va a ser la primera vuelta o que normalmente es la formación de las candidaturas y los partidos. Bien, Franco, te agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por estar en Perú 21. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bien, fue Franco Olchese, investigador del Centro Guiñac. ¡Suscríbete al canal!